¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Manuel. La narcoviolencia en América Latina y el caso de los estudiantes mexicanos. El narcotráfico y el crimen organizado vinculado con la expansión del tráfico de armas y personas son las principales fuentes de violencia en diversos países de América Latina, especialmente en los países centroamericanos. La criminalidad de la región muestra verdaderos ejércitos de delincuentes con equipo de armamento militar de última generación. Y lo grave de ello es que cada día hay más jóvenes y adolescentes involucrados en estos grupos. Algunos de los países más afectados son Colombia y Brasil, donde milicias de narcotraficantes fuertemente armados controlan extensas zonas de las ciudades, mientras que en Venezuela el deterioro es creciente y se registra una de las tasas de criminalidad más altas del continente. Pero las poblaciones fronterizas en el norte de México sufren la violencia con mayor intensidad. Ciudad Juárez, justo al otro lado de la ciudad de El Paso, en Texas, Estados Unidos, es la ciudad más violenta. Asimismo, se han registrado altos niveles de violencia en los estados de Michoacán y Guerrero. Precisamente la desaparición y el posterior asesinato de 43 jóvenes en el estado mexicano de Guerrero no solo conmocionó al país, sino al mundo entero. La mayor parte de los restos se hallaron en Iguala, la localidad donde el pasado 26 de septiembre fueron arrestados los estudiantes quienes pertenecían a la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos. Este es un proceso donde se viola el estado de derecho, donde se violan los derechos humanos y donde no solamente está presente la droga como tal, sino las consecuencias del manejo de la droga, el sicariato, la vinculación con las autoridades públicas y privadas, la crisis de institucionalidad, valga la redundancia, de las instituciones, y por supuesto un estado de impunidad que vulnera la democracia, que vulnera la gobernanza, la gobernabilidad y la vida misma de los pueblos. Uno de los casos más emblemáticos, no es el primero, es el caso ocurrido en el estado de Guerrero, en México, donde 43 estudiantes de la normal fueron asesinados. Estos muchachos fueron entregados al cartel de Guerrero, es decir, la policía municipal le entrega a los muchachos al cartel de Guerrero, a unos narcotraficantes, y estos narcotraficantes los ajustician. Aquí nosotros vemos que hay una violencia exacerbada, hay una hazaña, y evidentemente que esto ha traído consecuencias muy preocupantes para el desenvolvimiento de la paz en México. Nosotros en Venezuela no hemos tenido casos de ese tipo masificados como tal, pero ya tenemos puntas de aire. Es decir, ya hay casos aislados, con menor cuantía, donde hay una vinculación del narcotráfico, de grupos irregulares, grupos armados, con las autoridades, con la institucionalidad, y eso evidentemente que raya sobre la necesidad de formar una cultura de paz. Las drogas en todo su esplendor conducen a la violencia, la adicción a las drogas induce a la violencia, y las drogas como tal son antipaz. Y aquí vemos nosotros que evidentemente es preocupante lo que viene ocurriendo en México, porque siempre hay un efecto dominó. Esos crímenes que nosotros hemos tenido inclusive en los últimos dos, tres años, que aparecen personas ajusticiadas en la Cota Mil, en Parque Caixa, en algunas zonas boscosas, que aparecen ajusticiadas con saña, son la expresión básicamente de esto que viene ocurriendo en México. Los estudiantes de Ayotzinapa llegaron igual el 26 de septiembre a recabar donativos y tomar unos autobuses para usarlos en unas protestas. El alcalde de la ciudad, José Luis Abarca, ordenó detenerlos para evitar que enturbiaran un acto de su esposa, María de los Ángeles Pineda, que tenía lugar esa noche. Tanto Abarca como Pineda, ya detenidos, están vinculados al menos a un asesinato y al grupo criminal Guerreros Unidos, cuyo líder, que también fue capturado, pagaba los salarios de los policías de esa localidad y el vecino municipio de Cocula, según las autoridades. Según la fiscalía, los policías entregaron a los estudiantes a los sicarios de ese cartel. El líder del grupo, Sidronio Casarrubias, también detenido, autorizó que eliminaran a los jóvenes porque fue informado que pertenecían a un grupo rival. El crimen, que según Human Rights Watch es uno de los más graves en la historia reciente de América Latina, ha supuesto la peor crisis desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder en 2012. Ya que sin duda la problemática de la violencia y la inseguridad pública es una de las principales amenazas para la estabilidad, la vigencia del Estado de Derecho, el fortalecimiento democrático y las posibilidades de desarrollo de la región. ¿Qué opinan los venezolanos de este problema? Vamos a consultar a la calle y al regreso estaremos conversando con la doctora Angelina Jaffrey, profesora de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana. Sí, yo escuché ese caso de los estudiantes que fueron entregados por la policía para allá para los guerrilleros en México y que fueron masacrados. Si no me equivoco, fueron 30 muchachos y se consiguieron quemados y calcinados dentro de bolsas de basura. Sí, cómo no. Bueno, conozco que fueron detenidos por autoridades del Estado y entregados a su vía legal. Lo más asombroso es en la forma que aparecen después. De verdad que esto nos lleva a un poco de reflexión. Conozco que es una clara demostración de terrorismo de Estado por parte del gobierno mexicano. Conozco que se inició una transmisión desde las esferas del Estado para tratar de socavar la opinión pública y tratar de desmovilizar a las masas que están reclamando su derecho legítimo a conocer la verdad y a condenar los asesinatos. Y conozco también la indignación del pueblo mexicano en base al hecho. Escuché sobre eso de los estudiantes mexicanos y, bueno, me parece que es un abuso por parte de que el gobierno no tome cartas en el asunto sobre la matanza de los 43 estudiantes en México. Una masacre total. Pobres muchachos en México. Tengo entendido que fue los narcotraficantes mexicanos. Pero una masacre total. Es un luto total para México y para toda Latinoamérica. Es un caso bastante emblemático que afecta mucho inclusive a la política de México y a toda la población de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!